Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos que llega información de la loca de los mil tatuajes la fiscal de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, anunció a Vox Populi como si fuera un gran triunfo algo que debería darles vergüenza, anunciaron el proceso de incautación de los bienes del ex ministro de petróleo y expresidente de petróleo de Venezuela, PDVSA, el capo Tarek Leizami, quien está siendo procesado por los delitos de corrupción y traición a la patria, el titular del ministerio público, es decir la loca de los mil tatuajes, informó que el proceso de incautación de bienes de Tarek Leizami, así como de su ministro Simón Serpa y del empresario Samar López Bello que ya está en el hospital en la unidad de cuidados intensivos por la paliza que le dieron y que casi lo mandan a acompañar al zambo de sabaneta allá en la sexta paila de donde no volverá, ya inició y se están estudiando todas sus conexiones. El fiscal general, es decir la loca, dio a conocer esta información tras las detenciones de estos funcionarios quienes se enfrentan el día de hoy a las acusaciones por delitos de traición a la patria, apropiación o distracción de patrimonio público, entre otros cargos. En la nota del portal de la tendencia oficialista, el fiscal la loca de los mil tatuajes Tarek William Saab no aporta detalles financieros sobre el proceso de incautación de los bienes al ex ministro de la Isami y Serpa, así como del empresario Samar López. Es decir, ellos tienen silencio sepulcral para no mostrar cuánta fue la plata que realmente se chorrearon estos corruptos. Dichos delitos están enmarcados dentro de la trama de corrupción conocida como PDVSA Cripto, caso por el cual todavía siguen abiertas las investigaciones. Al respecto, la loca de los mil tatuajes afirmó que se empezaron a dar cuenta del desfalco a la estatal petrolera cuando el dinero no llegaba a las arcas del Banco Central de Venezuela. En tal sentido dijo que esto fue posible gracias al sistema financiero que usaron para el blanqueo de capitales como el digital, ya que también controlaban las instituciones financieras encargadas para ese rubro. Por ello es que Tarek William Saab coloca como su mano derecha a Yoseli Ramírez como presidente de Sunacrip y emplea el uso de las wallets de las criptomonedas. En un minúsculo chip se pueden resguardar las evidencias de transacciones mil millonarias y cuentas en criptomonedas, resaltó el fiscal. Mencionó que se cree que el móvil que se usó para cometer este delito va más allá del económico, ya que formaría parte de una presunta conspiración. Recuerden que yo les vengo hablando a ustedes del año pasado que había un intento de sacar a Nicolás Maduro del poder por parte de Tarek El Eysami y de su gente. Donde iban a ser que en el viaje que tenía planificado Maduro para Turquía en mayo del año pasado, el piloto de Tarek El Eysami iba a conducir el avión, iba a simular un desperfecto para aterrizar en un país donde una aterrizada de emergencia, donde el país tuviese extradición para entregar a Nicolás Maduro y a su comitiva a los Estados Unidos, y de esa manera Tarek El Eysami asumir el poder. Esto fue algo que se supo, obviamente, tras investigaciones profundas, después del problema que se armó en el Palacio de Miraflores, con la monachita y su hermano Jorge Rodríguez. Después de conocerse esto, fue que se dio la famosa operación Caiga Quien Caiga, donde empezaron a perseguir a Tarek El Eysami y a su entorno. Como ya lo he dicho antes, esto no es una captura simplemente por el delito económico. El titular del Ministerio Público, la loca de los mil tatuajes, Tarek William Saha, confirmó que estas sospechas empezaron a materializarse en octubre y diciembre del 2022, cuando se iniciaron investigaciones y se detuvo una persona vinculada a la pérdida de dinero producto de la venta de petróleo por buques. Recuerden que nosotros también dijimos por aquí, por este canal, que el coronel Pérez Suárez sacaba buques y no registraba los ingresos. Esos no eran depositados en las arcas de PDVSA, sino en las cuentas personales de Tarek El Eysami y de todo su entorno corrupto. Tanto así que el mismo Tarek El Eysami tenía su propia oficina aparte. Ahora, la pregunta de las 64.000 lochas, ¿se podrá recuperar el dinero involucrado? Rastrear para luego recuperar el dinero público involucrado en corrupción y en legitimación de capitales es una tarea ardua, ya que los procedimientos utilizados muchas veces suelen no dejar huellas. Con la trama PDVSA Cripto, denominada así por el Ministerio Público, se evidenció el manejo de miles de millones de dólares, de los cuales gran parte se transó en efectivo a través del sistema de criptomonedas. En lo que respecta a la legitimación de capitales, la experticia contable es una herramienta necesaria para investigar los diferentes mecanismos financieros de los que se valen las organizaciones delictivas para cometer este delito. El objetivo principal de este medio de prueba es el procesamiento, revisión, análisis y descripción de la documentación contable objeto de peritaje, hasta la elaboración del informe con los resultados de estos procesos, según se desprenden de los textos sobre el tema. Para llegar a ello es necesario contar con un equipo capaz para investigar las grandes redes de corrupción, pero en el caso de Venezuela, apoyado en grupos internacionales con experiencia técnica y experticia financiera. Hasta ahora, la Fiscalía General ha informado que por el caso PDVSA Cripto, que involucra a entes del Estado, altos funcionarios públicos y a empresarios del sector privado, hay más de 60 detenciones entre el 2023 y 2024 y se han ejecutado tras la delación de varios involucrados. Se menciona además algunos montos pagados por sobornos y extorsión, mientras que en abril del año pasado se decomisaron 682 activos, entre apartamentos, oficinas, terrenos, haciendas, carros, vehículos de lujo, aviones, entre otros. Para desentrañar toda esa red de corrupción es necesario que las personas que se seleccionen para esta labor tengan un amplio conocimiento en las nuevas técnicas de investigación, de análisis forense, de auditoría de procesos, entre otros. Los tamaños de las redes que se construyen entre funcionarios, empresas, grupos financieros, bufetes de abogados y analistas son gigantescos para poder lavar esa gran cantidad de dinero. Los esquemas utilizados para desviar el dinero también son muy complejos, como el caso del último, que es el caso PDVSA Cripto, donde se utilizó el sistema de criptomonedas. Como ustedes saben y yo les he explicado en mi canal de Escuela para Millonarios, las criptomonedas tienen una gran ventaja y es que no dejan rastro en las operaciones. Por lo cual, como se trabaja con tecnología P2P, ese tipo de algoritmo no permite que exista un registro de operaciones contables a diferencia de los bancos. Por lo que lo que tú manejas en tu wallet, en tu billetera virtual o digital, solamente lo conoces tú. Y cuando haces compra y venta de criptomonedas, solamente conoce la operación, el que te compra, o a quién le vendes. No hay un registro de quiénes, ni por dónde se hizo los trámites. Esa es la seguridad que ofrece el mundo de las criptomonedas, ya que como las criptomonedas no pertenecen a un país en específico, entonces por esa razón ellos utilizaron las criptomonedas. Entre tantas razones, manejar una cantidad, imaginemos mil millones de dólares en una criptomoneda que hoy cuesta 50 mil dólares utilizando el bitcoin y que mañana sube a 53 mil. Puedo vender toda la criptomoneda y me estaría ganando 3 mil dólares por cada criptomoneda que tenga y ese dinero fácilmente agarrármelo para mí. A eso se le conoce como trading de criptomonedas, comprar una moneda barata y vender la cara, comprar una que cueste 50 centavos y venderla cuando suba a 75 centavos y ya tengo 25% de lo invertido. Y si invertí obviamente mil millones, tengo el 25% de esos mil millones para mí. Por eso el mundo de las criptomonedas es muy interesante y por eso de allí Jocely Ramírez, hombre de confianza de Tarekele y Sami, agarraron y no dejaban entrar el dinero a las arcas de PDVSA sino lo utilizaban en las wallets, en las billeteras digitales. Porque de ahí podían estar produciendo cada hora, cada dos horas, cada cinco horas ingresos mil millonarios porque la suma era gigantesca. De tal manera que si una moneda daba una ganancia del 5% en seis horas, ese 5% de mil millones iba a su bolsillo. Así de sencillo. Y por eso se hace difícil hacer el seguimiento. Entonces la pregunta es ¿se podrá recuperar? Yo particularmente lo dudo, a menos que ellos mismos confiesen, sean obligados a confesar. De lo contrario, no lo creo factible. Por más de que el régimen prometa que van a pasar muchas cosas, no lo creo. Yo creo que todo llega hasta aquí, puesto que la recuperación de los fondos no es tan sencillo. Sí le podrán quitar las cosas tangibles, las avionetas, los carros, lo que se puede ver. Pero los ingresos en las wallets, a menos que ellos mismos entreguen las billeteras y entreguen los montos, pero tendría que, como le digo, tienen que ser bajo la confesión de los mismos involucrados. O que tanto soporten las torturas. Bueno, ahí les dejo la información. Dime qué piensas al respecto. Como siempre, te recuerdo que me dejes tu comentario, que te suscribas al canal si no lo has hecho, que me regales un like. Y si no quieres perderte ninguna de mis noticias, búscame en Telegram como filósofo777 o en Instagram como filósofo777 USA. Y si eres una persona que tiene un familiar desempleado y tú quieres ayudar a esa persona, regálale un curso para que estudie con nosotros y de esa manera aprenda a pescar y no tengas que regalarle los peces. Visita autodidactamillonarios.com. Esa es la solución. Hasta la próxima.